Charles Martinet deja de ser la voz de Mario Se le coló otro invasor a Geoff Keighley en Gamescom Y ahí viene Little Nightmares 3 Pero gracias a Taylor Swift Todo México está vuelto loco Y esto es rápido y jugoso Comenzamos con un juego muerto Porque Aaron Keller, director de Overwatch 2 Dice que su experiencia con el juego no ha sido nada divertida Debido a todo el hate recibido ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Me colgó? Y Aesports FC 24, o sea FIFA 24 para los compas Soportará crossplay para el modo clubs Además de integrarlo por primera vez en Nintendo Switch Ya es tarde 15 años tarde Hacemos escala en el fantástico mundo Nintendo Y ni tan fantástico porque lo que todos temían se hizo realidad Charles Martinet deja de ser la voz de Mario Bros Para convertirse en el embajador oficial del fontanero No es cierto Diles que no es cierto Es cierto Así que Super Mario Wonder será el primer juego sin contar con su participación Nintendo prohibió las compras en la eShop de Argentina Tarjetas externas Cosa que no tiene nada contenta a la gente de otros países Mayor Nelson se dio una vueltecita por las oficinas de Nintendo Argumentando que solo fue de visita A otra cosa Porque el joyo verso anunció varios conciertos sinfónicos de Genshin Impact Y uno será en Guadalajara Ya comienza Xbox Series X tendrá cubiertas personalizables de Starfield Y ya nos podemos imaginar los diseños que se aventarán acá en México Alguien filtró la pantalla de inicio de Starfield Y los haters de Xbox aseguran que como es simplona Así también será el juego Digo, no me parece que este chico sea muy listo Y Brian Bloom, director narrativo de Call of Duty Insinuó durante una entrevista que Modern Warfare 4 puede existir Cambio de tema Porque tuvimos Gamescom aus Deutschland Y que tal estuvo la opening night like de Gamescom, Juan M Tener violencia Ultraviolento Si, justamente estuvo así De flojera Así que te ahorramos las dos horas presentándote lo más importante No habían pasado ni dos minutos de haber empezado Cuando varios aplicaron la niña o Bill Clinton Y se subieron al escenario Decían que Bill Clinton quería jugar Grand Theft Auto 6 Más adelante anunciaron Little Nightmares 3 Para que lo termines en 20 minutos y lo olvides para siempre Sale en algún momento de 2024 El juego del mono de alambre Black Meat Wukong sorprendió a todos con más gameplay Pero sigue sin tener fecha de lanzamiento Ya anuncia la maldita fecha Por si no tenías suficiente con Starfield No me digas Todd Howard subió al escenario para presentar un trailer cinemático Más de cara a su lanzamiento Katsuhiro Harada, director de Tekken Y quien posee el porte del típico tío borracho de las fiestas familiares Subió al escenario para presentar nuevo contenido de Tekken 8 Y de paso a anunciar que se retrasa hasta enero de 2024 Por miedito a Street Fighter 6 y a Mortal Kombat 1 Ay no, eso no se nos ocurrió jamás señor ¡Qué miedo! Más chachara y más comerciales hasta que llegó el momento de anunciar Ford Sollies Una especie de survival horror especial con Troy Baker Roger Clark, la voz de Arthur Morgan y Julia Brown Ya disponible en PlayStation 5 y Steam El joyo verso regresó para recordarnos que existe ¡Senta, senta, 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 senta O sea, Zen LeZone Zero Una RPG de acción con muchas cosas kawaii y furras hasta para aventar Ed Boom nos recuerda una vez más que ahí viene Mortal Kombat 1 Así que presentó a Sindel y a General Shao Sale el próximo 19 de septiembre Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez La temporada 2 de Diablo 4 Season of the Blood llegará el 17 de octubre con nuevos enemigos y más habilidades para cada clase Y después de 10.000 horas muchos individuos entrometidos y una pestañita de Juan M llegó el anuncio principal Alan Wake 2 llegará el 27 de octubre y la invitación para ver The Game Awards será el próximo 7 de diciembre ¡Y ya! ¡OVERTIME! Tenemos Las pachecadas De Kojima Porque Ken Reefs y Norman Reedus aparecieron en el Instagram de Kojima y se especula que aparecerán en el próximo Death Stranding 2 PlayStation 4 ya tiene fecha de lanzamiento y precio oficial Ahora lo que te falta es una PlayStation 5 Y según un insider God of War Ragnarok sí tendrá un DLC en un futuro Ahora sí 3D Juegos declara oficialmente inaugurado el fin de semana Juega mucho Disfruta Taylor Swift si vas a su concierto Y hasta el próximo Rápido Y jugoso Adiós